Buenas tardes. Primero, una noticia en exclusiva. ¿Ven a Curro Romero? Pues nada, que le ha pedido el divorcio a Conchita Márquez Piquer. Y hablando de Conchita, ¿cuánto tiempo hace que no veían esta cara en la televisión? No, no es frecuente ver a doña Concha Piquer por estas pantallas. No le gusta. Le tenía fobia en la televisión, pero concedió una entrevista, bla, bla, bla. Todo un acontecimiento. Ella nos habló de muchas cosas, hasta de los problemas por los que atraviesa a su hija. Yo lo siento mucho, mucho. Porque sí, estaba muy contenta yo con ese matrimonio. Pero en fin, la vida es así, hay que tomarla como eso. Sí, Curro Romero ha pedido el divorcio. Quizá cuando su esposa, Conchita Márquez Piquer, menos se lo esperaba. Ahora anda de abogados, muy ocupada y preocupada. No pudimos hablar con ella, pero lo que son las cosas. Hablamos con doña Concha. Concha Piquer. A tu vera, verita, tu ve, yo tengo que ser la luz de tu vía. A tu vera, verita, seré rosita y claver de noche y de día. Estoy a mi vía entera, por siempre me has detené. Sí, sí, sí. Hablamos con doña Concha Piquer. Esta es una gran exclusiva para nuestro programa. Vean y oigan. Pocas veces este humilde periodista se siente tan gratamente gratificado de tener al lado a Concha Piquer, porque además doña Concha Piquer lleva muchos años sin quedar a aparecer ante las cámaras de televisión. Es verdad, ¿verdad, Concha? Muchos. ¿Por qué esta manía la televisión? Ahora no estamos en confianza. No lo sé. Me da muchísimo miedo la televisión y por eso no lo hago. ¿Cuántas ofertas? ¿Cuántas ofertas, doña Concha, para volver, para volver? Tampoco no quiero presumir de ello. No sé, tres o cuatro, tal vez. ¿Pero fuertes? Depende, porque cada vez la vida está más alta, más cara y hay que pedir más. ¿Y por qué el hecho de no volver, de hacerse la dura? Porque cuando uno dice adiós hay que irse y no estar que vuelvo, que voy, que vengo. No, yo digo que no y como soy una mujer firme en mis ideas, pues no vuelvo. Problemas de que no haya comparaciones con otros tiempos, problemas de falta de voz, problemas de que no digan... Hombre, no, la voz no se tiene ahora igual que cuando tenía 20 años. Eso no cabe duda, ni nadie. Y a fuerza de cantar, la voz se gasta como se gasta todo. Todo se gasta. Doña Concha Piquet, ¿cómo quedarías ahora en un espectáculo? ¿Serías capaz de dar un tono satisfactorio? Bueno, yo creo que si volviese a cantar lo que he cantado, seguiría interesando al público. Y no soy nada presumida, pero en fin, creo que... ¿Tus fans crees que serán contentos? Mis fans siguen, mis fans siguen, porque la gente sigue reconociéndome, sigue comprando mis discos y francamente, pues sí. Doña Concha Piquet, ¿por qué sigue siendo Doña Concha Piquet? ¿Por qué todos decimos sin querer que ha sido Doña Concha Piquet? Pues sencillamente porque tengo 72 años. Pero antes también. Antes era Conchita, ahora soy Doña Concha. Pero sin embargo una especie de mitificación de la Piquet a nivel como fue la Piaz en Francia. No, 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 no me compares. La Piaz fue una mujer, una artista muy grandiosa y yo no me atrevo a decir que soy como la Piaz. No, pero sin embargo la Piquet en España ha sido la representación máxima de la canción española. Digamos que es la tonadillera, digamos que es la imagen que dicen los que saben de esto, lo más cercano a la perfección que ha dado la canción española. Yo no me atrevo a decirlo yo. Si lo dice el público, el público es el que tiene la razón, ellos son los que deciden. Bueno, ya la Doña Concha vive feliz en su finca con sus vacas porque lo que más le gusta es conseguir títulos. Yo eso del número uno lo guardo para las vacas. Para las vacas. La uno, la dos, la tres. Sí. ¿Cuántas vacas tienes, Concha? Pues alrededor de las 500. Las 500, ¿dónde está la finca? La finca está en... ahora no me acuerdo dónde está. En Villacastín. En Villacastín. ¿Y te sientes satisfecha en la vida de campo, en la vida de...? Sí, hago mucha vida de campo, sí. ¿Y ahí te sientes feliz, te sientes contenta? En invierno no voy porque hace muchísimo frío, pero en verano sí voy, sí. El mes de julio lo suelo pasar en la finca, sí. ¿Y echas de menos el mundo del espectáculo, el mundo de la farándula? No, no, no echo de menos nada del... ¿El escenario? Del espectáculo. Echo de menos el cantar, lo que se dice cantar, pero no todo lo demás, no todo lo demás, sino el cantar, el cantar sí, pero lo demás no lo echo de menos. ¿Y cantas para ti de vez en cuando? Pues no, no canto nunca. Y cuando canto lo hago de pitorreo, canto de pitorreo. En serio no canto nunca. Yo creo que he cantado bastante en serio. ¿Cantas en la ducha ya? En el baño. Doña Concha, hace poco se te perdió la hija casi, te acuerdas, ¿no? Qué susto pasé. Qué susto pasaste. Es que fue horrible porque me dijo que venía a las 4 de la tarde y eran las 8 de la mañana y no había llegado. Y yo ya me la han secuestrado y empecé a pedir socorro y gracias a Dios a las 11 apareció y ya se terminó todo el jaleo. Pero lo pasé muy mal. Ahora tenemos entendido que antes de enterarnos por voces menos documentadas de que estás a punto de perder al yerno. Eso ya se perdió. Ya se perdió. Pero ahora parece que por lo legal, ¿no? Legal, sí. Sí. Yo lo siento mucho, mucho. Porque sí, estaba muy contenta yo con ese matrimonio. Pero en fin, la vida es así, hay que tomarla como es. No ha salido. ¿Qué le vamos a hacer? Que se le va a hacer. ¿Crees que a Conchín le afecta artísticamente este hecho, otros hechos? Porque todo el mundo le decimos que bien canta Conchín y sin embargo le falta como si le faltase hambre. Bueno, mira, yo creo que es que en España estamos sordos y mudos. Sí. Sí. Porque si no fuese eso, Conchín estaría en un primer término porque tiene un motivo para ello. Es guapa, es joven, tiene una voz maravillosa, tiene una sensibilidad extraordinaria. Pero la gente, pues no sé, quieren que se parezca a mí y aunque se parece a mí, pues no es como yo porque yo soy morena, con ojos oscuros, no negros, porque no los tengo negros, los tengo oscuros. Pero ella es rubia, ella es con los ojos azules como el padre y tiene otra personalidad y tiene otro estilo que he tenido yo. ¿Qué le dirías a tu propia hija? ¿O qué le falta a tu propia hija para remachar el clavo? No faltarle, no le falta nada, le sobra, que es tener el cocido seguro. Exactamente. Eso es lo que le sobra. Le falta a mi, quizá. Ahí está. Si no tuviese el cocido seguro ya hubiese llegado a donde llegué yo. Pero a mí me hacía falta el cocido que no lo tenía. Tenía una madre y dos hermanas que tenía que luchar por ellas y tuve que luchar y por eso llegué y por eso, en fin, por todo lo demás que Dios me ha dado, las cosas que me ha dado. Y a mi hija le sobra eso, tener el cocido seguro. Sí. Y de voz, ridísimo. De voz es igual que la mía. O sea, las folclóricas tenemos siete notas. Sí. Siete notas. Pues de esas siete notas, Conchín tiene cinco que son exactamente igual que las mías. Sí. Muchas veces tú cierras los ojos y dices, oye, si es la piquer la que está cantando, porque son exactas a las mías. O sea, que tiene todo, pero le falta el, bueno, en una palabra, el pasar hambre, vaya. Que nunca le toque. Porque tú no has visto a ningún torero que sea hijo de ningún ganadero ni de ningún millonario. Todos vienen del pueblo, todos venimos del pueblo. Todos tenemos que tener hambre para poder luchar y para poder llegar y tener y querer, en fin. Y eso Conchín lo tiene todo. Desde que nació, desde que yo la parí, lo tiene todo. No tiene todo. Ese es el problema. Ese es el problema. Para una mujer que no le gusta la televisión he cometido uno de los atracos profesionales. Sí, tú me has cogido en un momento tonto. En un momento tonto. En un momento tonto. De mi vida. No te molestamos más, doña Concha Piquér. Bueno, no te molestas. No, porque te quiero mucho y eres muy simpático. Muchísimas gracias, señora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Adiós, querido público. Hasta siempre. Y se nos olvidaba contarles algo referente a Concha Piquér, a doña Concha Piquér. Que el próximo 26 de marzo tendrá que volar a Miami para recibir allí las llaves de esta ciudad. Y es que su voz, su importante voz, todavía se sigue oyendo en América. A tu vera, verita, a tu bello, tengo que ser la luz de tu vida. A tu vera, verita, seré rosita y cladera de noche y de día. Es tuya mi vida entera. Por siempre me has de tener. De tu querer, prisionera. De tu querer, prisionera. De tu querer, prisionera. Gracias.